Hola a todos, vamos a comenzar en la sesión de la vida convocada para el día de hoy. Excusamos la ausencia temporal del Concentral de Míster Romero, que está trabajando y está de camino y hable por la cadena. Bueno, seguiremos hablando del día en el primer punto de desaprobación de la sesión anterior, concretamente desde el 27 de marzo del 2003. Hola a todos. Se ha rendido la Junta de Portavoz 3 a las 20 horas, efectivamente en mayo, hoy, hace 20 minutos. Se propone la aprobación del acta del 27 de marzo del 2013, con una corrección en la página 13 y una corrección en la página 12. Las correcciones son de intervención de los concejales, meramente sintácticas y canonicales, que afectan en absoluto a todo de los dos puntos. Y una corrección en la página 31. 31 y 12. Y se propone su aprobación. Se aprueba. Con la mirada. Bueno, el punto número 2, dar cuenta de la resolución de la cañería del número 146 del 19 de marzo al número 250 del 21 de marzo de este año. Gracias. 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 Bueno. Yo lo primero. Vale. Buenas tardes. Los detritos de alcaldía son la resolución y se firma el alcalde para gobernar, digamos, este ayuntamiento. Son, pues, muy importantes y yo ya lo he repetido en muchas ocasiones en los plenos. El artículo 42 del ROG dice que el alcalde de la cuenta de la corporación en cada sesión ordinaria del pleno de las resoluciones hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno. No es un tema baladino. Para nosotros tener acceso a los decretos de alcaldía tuvimos que convocar los plenos extraordinarios el año pasado para ver los del 2011, tuvimos que convocar otro pleno extraordinario para ver los del 2012 y hoy, en el mes de mayo, vemos y en el pleno del mes de marzo los decretos que damos sobre la mesa, a petición de izquierda o unidad. Por lo cual, hoy vemos todos los decretos del 2013, desde el 1 al 251, creo que dice la relación, 51, con lo cual habría que corregir ya la relación del tema. Sería del decreto 1 al 251, los que hoy vamos a ver. Hoy tenemos que pedir a este pleno a comentar 251 decretos de alcaldía, 251 resoluciones, que es lo que nos da. Bueno, ese es un tema. Además, por un sentido común y de organización administrativa, lógicamente estas resoluciones, al igual que los decretos del Estado o las leyes, a nuestro entender, deben de ir numeradas. Para que a nosotros, cuando se nos entrega esta relación y luego tenemos acceso a los decretos, podamos saber que todos los decretos que aquí se relacionan son los que este ayuntamiento o el alcalde ha firmado. Que no exista la duda de que hay un decreto importante que no se quiere que la oposición conozca y se quede en un cajón. Entonces, nosotros hemos tenido que pelear para que los decretos de alcaldía, por favor, se enumeren y que cada decreto tenga una fecha y un número. Y a la hora de localizar un decreto o de seguir un orden y saber que son los que son, tengan que estar numerados. A pesar de nuestras reiteraciones, se nos entrega la relación numerada, pero los decretos, y aquí tengo las copias de unos 40, los que pedimos, porque nos parecen más interesantes, están sin numerar. Con lo cual, la garantía de que estos decretos son todos los que ha firmado el señor alcalde, no la tenemos. No es una cuestión de desconfianza, es una cuestión de transparencia. Si nosotros, yo llevo aquí en la cartera un colectivo informativo del Ayuntamiento de Villambo, en el que tienen por buena costumbre detallar los plenos. Y todos los puntos finales de los plenos ordinarios llevan los decretos de alcaldía numerados. Desde el número tal al tal, los concejales de la oposición pueden ir al Ayuntamiento y pedir el decreto número tal, y se sabe que existe. Con esta lista que se nos ha dado, numerada la lista, pero no numerado los decretos, los grupos de la oposición no tenemos esa garantía. Yo no voy a decir que alguno no se nos haya enterrado, no lo creo, pero sí que quiero tener la garantía y que exista la transparencia de que todos los decretos de alcaldía se correspondan con un número correlativo para que no parte ninguno y no tengamos esa duda. Eso ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito. Y luego, por no extenderme mucho, porque veo que hay público y que me imagino que quieren venir a reglas y preguntas, pues yo he seleccionado de los 40 que he pedido, que me han parecido interesantes, también algunos. Uno es un tema que creo que es muy preocupante, no voy a decir más, pero es que cuando se aprobaron los presupuestos de gestión de este ejercicio, se crea una partida para ese decreto del 23 de abril, que aprueba las reguladoras para la contención de subvenciones dirigidas a las empresas con centro de trabajo que tienen un sistema de gestión. Bueno, aquí se dice, hay una partida con 100.000 euros para creación de empleo local, ¿no? Exactamente, era la palabra, el nombre. ¿Cómo? Comento del empleo. Bueno, pues llegamos a mayo y no se ha hecho nada, tal vez de marzo. El 23 de abril se firma un decreto por el que se aprueban las bases, que yo no conozco, ¿y existen esas bases? Sí, no están las bases. Porque ahí es una cova, pero ¿dónde están las bases? Aquí dice, aprobar bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a las empresas con centro de trabajo en el Templo Municipal del Teste para la contratación de personal. Primera pregunta, ¿esto qué difusión tiene? Porque como se enteran las empresas de que pueden acceder a unas subvenciones, ¿qué les lo unificará algo, no? O sea, ¿en qué consiste la subvención? La solución consiste en dar una subvención a las empresas que contraten a las institucionales chestanos por un periodo igual o superior a un año. Y las cantidades obstinadas entre 1.500 y 2.000 euros en función de la antigüedad que llevaron el centro de trabajo. No podía tener relación con la empresa. ¿Dónde se han multiplicado esas bases para que las empresas que existen lo sepan? ¿Se han comunicado? Se han comunicado porque se han puesto en la web del ayuntamiento. Yo voy a ir a la web y de verdad que es difícil llegar. No he conseguido ver la ordenanza municipal que vamos a utilizar. Yo creo que si aquí se está dotando en 50.000 euros de todos los estados para aumentar el empleo local, las empresas tendrán que enterarse. No vayamos a dárselo a unas cuantas empresas y a veces no se enteren. Es un tema importante. Se nos facilitarán las bases, ¿no? Otro decreto firmado el 9 de abril por el que se autoriza a la policía local a vacilar de paisano. Yo tengo entendido de que eso está prohibido por ley. O sea, la policía local no puede declarar de paisano, no puede dar tal vez a autorizarles, aunque asuma él la responsabilidad. Yo creo que este tema, que creo que está hecho con buen fin, me imagino que es que la policía pueda apuntar a la forma que también se está abogando, pero es peligroso, en el sentido de que si mañana un policía local detiene a un ladrón y va de paisano, ese ladrón puede quedar automáticamente en libertad porque el policía local incumple la ley. Por lo cual, no hemos hecho nada. Yo pido que este decreto se agregase y si no se ajusta a ley, que si en el decreto no se ajusta a ley, por favor que se repite. Aunque se queja hecho, supongo que con buena intención, que es la de ir procurar operar a los ladrónes que no amenazas. Bueno, aquí yo también llevaba en mi intervención una crítica a todos los contratos que se hacen, que seguramente, entre comillas, cumplen la ley por la cuantía. O sea, por la cuantía del contrato no es necesario que sea procedimiento con publicidad. Efectivamente puede ser negociado sin publicidad, pero lo que sí requiere la ley es que haya como mínimo tres ofertas. No hay ninguna empresa que se le dice que se va a sacar a la invitación por un trabajo, no presentan ofertas. Yo he seleccionado la obra complementaria de la biblioteca pública, que por la cantidad excede, la jardinería de parte de la Lomitia, el contrato de retirada de coches por la rúa, recientemente un contrato con Babasar para pavimentar caminos, otro contrato con Centrever para la zona de impacto de carretera de Lidia. En fin, yo no veo en el decreto de Alta Lidia que tenemos los contratos, si verdaderamente hay que ser ofertas. Porque si lo hacemos sin publicidad, por lo menos tenemos que ver con lo que toma es económico, porque no solo, lo que también se no hay, no hay más de importancia. En fin, creo que en todo este tema yo pido que a partir de este pleno, por favor, los decretos vayan, los decretos, no la relación, vayan de ir a los numerosos. Vale, con este punto de la pregunta me va a votar, pasamos al punto número 3, Positiva, Aguícola. Gracias. 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 De cualquier manera en este tema pensamos que lo importante no es la modificación de la normativa, la modificación de la ordenanza, sino que lo más importante de todo es la supervisión de cómo quedan las calles después de pensar el trabajo. ¿Eh? Si damos un paseo con las calles que hay en muchas de ellas en las que se han hecho obras de canjas y de caras están en un imágenes. Eso quiere decir que en su momento o no se ha hecho bien la supervisión... No había ordenanza. No había ningún tipo de ordenanza. Pero así es como yo que los servicios de licencia eran los de la temporalización. Pero no había ordenanza. Sí. Aquí es un anterior de dos años. Cuando lo que hacemos hable en esta ordenanza, había un anterior de dos años. Y preguntamos aquí por qué se traía dos años ya una ordenanza dañosa. Se nos dice que porque esa había las ajustes. Y ahora se tiene que trabajar. ¿Eh? Quitando las medidas, quitando los parámetros y reduciendo la garantía a un año. ¿Vale? Yo ya pregunté muchísimo de la comisión. A mí no me convence de que pasando la garantía a menos tiempo y con un depósito menor vaya a contribuir a que la cosa sea la mejor. No. Y en el tema no me queda la pena. 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 Pero en cualquier caso yo vuelvo a lo mismo. Lo importante no es esto. Lo importante es que los servicios públicos del Ayuntamiento concluen en cada momento si el trabajo está aquí dentro. Si se ha echado la capa del Estado, pues esconde. Para que no se vaya los dos días. Si se ha quedado todo, como tiene que quedarse. Y si no se ha quedado, que se establezca las reclamaciones pertinentes para que el pues no quede. Las licencias están abiertas. Y entiendo que eso es lo prioritario. Porque yo veo que en esta legislatura hemos aprobado ordenanzas, muchísimas ordenanzas. Pero el tema no es aprobar ordenanzas que queda muy bonito escribir negro sobre el ángulo. El tema es que se cumplan las ordenanzas. Entonces, si queremos esta ordenanza, ahora podemos hacer un seguimiento, supongo yo, de cómo quedan las calles en función de la sobreestasiada. A mí se me gustaría que haya un seguimiento. Porque desde aquí a un par de años más lo pediré. Pediré la revisión, el informe que ha hecho el equipo técnico de revisión de esa obra de la caja y de cala. ¿En qué ha consistido eso? Y luego, en un equipo de licencias ha quedado. Y cuanta reclamación se ha presentado por ese momento. Porque claro, yo no sé. Desde que estaba dando la ordenanza en el 2011, cuantas reclamaciones, hito, era limpio a limpio o trabajo mal hecho a las empresas o particulares que estaban levantando el suelo. No lo sé. Solo se lo mal hecho. Entonces, insisto, me voy a exceder porque entiendo que esto se hace por mal hacer. Los servicios médicos robados y entiendo que lo hace por bien. Pero a mí me da clave que vaya a ser por bien. Entonces, nos vamos a exceder en un curso exceder. Pero, insisto, creemos que lo fundamental es que hay algún control de que el trabajo esté bien hecho. Y si no está bien hecho, se pone la reclamación. Se hagan los recursos médicos y se sigan que se depositen eso. Eso es lo fundamental que es lo mismo. Gracias. Gracias. Bueno, pues efectivamente, este punto ya ha quedado todavía con el punto anterior, porque nos convencía que ya existía una ordenanza municipal que regulaba la fianza que debía de depositar aquellas empresas que hacen obras sobre suelo público, como son gas, ONU, o en caminos rurales, pues a veces empresas que tienen que pasar por los caminos, conducciones y tal. Vale. Las empresas tienen que depositar un aval durante la ordenanza vigente. Dice que durante dos años hasta que, pasados los dos años, el Ayuntamiento comprueba que efectivamente esa obra ha quedado restituida adecuadamente y no se ha deteriorado. Parece ser que los servicios urbanísticos entienden que las cantidades que a veces tienen que depositar las empresas que hacen obras en suelo público es mucho dinero. Ese dinero queda retenido durante mucho tiempo y es un perjuicio para esa empresa. Que es mejor que los servicios urbanísticos, a la vista de un presupuesto que presenta esa empresa, estime que ese presupuesto es real y les hace depositar una fianza que, terminadas las obras que los servicios urbanísticos ven que la obra está bien hecha, se devuelve en un 80%. Con lo cual, el Ayuntamiento solo se queda un 20% del aval que ha depositado la empresa y el nacional. Nosotros, ya la otra vez, tuvimos que tener la verdad sobre la mesa, porque nos pareció que esto efectivamente no garantizaba que, pasado un tiempo, los desprefectos que se puedan producir en el asfalto, en los caminos de pie rectal, exista dinero detenido a esa empresa para cubrir esa reparación. Se nos ha vuelto a explicar por los servicios urbanísticos que parece ser que la ordenanza vigente, pues a la hora de ponerla a la práctica no es práctica y que ellos piensan que es mejor este procedimiento. Estimar el valor de la obra con los servicios urbanísticos, retener una fianza y una vez terminada la obra devolver el 80% y quedarse solo el 20%. Se nos aclaró en la Comisión Informativa que toda obra hecha tiene una garantía de 10 años. O sea, que el Ayuntamiento tendría 10 años para que, si la obra se deteriora, reclamaría a la empresa que la repare. El reto que se corre es que esa empresa haya desaparecido, pues tiene sus centros de pago y no puede reparar. Normalmente son empresas o no, gas, muy buenas empresas. Bueno, dicho esto, nosotros como nos creemos los del jefe de los servicios urbanísticos, pensamos que se hace con buena intención y que algunas quejas han tenido de contratistas que se les retiene durante mucho tiempo un aval a veces importante. Vamos a dar un margen de confianza a que los servicios urbanísticos defienden al Ayuntamiento bien y que creen que esto es mejor para el Ayuntamiento. Y en este tema nos ascendemos, ¿vale? Pensando que se va a aprobar provisionalmente que se pondrá al público y, si no hay reclamaciones, se aprobará definitivamente. No votamos a favor porque no sabemos el resultado que esta ordenanza puede dar en la práctica y tampoco sabemos, pero nos lo creemos que la que existe actualmente no es un instrumento. Por lo tanto, el grupo socialista se extienda. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero quiero empezar diciendo que hace casi dos años, por los mismos servicios urbanísticos de este Ayuntamiento, se propone al equipo de Gobierno que la ordenanza que teníamos anteriormente no estaba funcionando porque no determinaba exactamente el comienzo ni el final de las obras. O sea, sí que teníamos más o menos a las personas o a las personas normales de este pueblo que hacían una zanza o una calle, tenían que poner un aval en cualquier caso, cuando hacían una zanza, a los dos años se les devolvía, tampoco estaba proporcionado, o sea, no tenía una cantidad exacta de lo que tenía que poner, que luego este sí que se puso y es lo que nos hizo inviable esto. Y las empresas lo que hacían es continuaban unos avales con otros, o sea, iban enlazando el aval de las zanjas que hacían y como nunca entregaban la obra, se pasaban los dos años, ellos demostraban que la obra había pasado dos años y no ponían todos los avales, sino que los avales antiguos son los que restituían a eso y nunca podíamos ni saber cuándo se había ejecutado la obra esa ni poder escoger el aval para restituirlo. En cualquier caso, ellos sí, en algunos casos que la zanza estaba mal, la arreglaban, pero el ayuntamiento nunca era capaz de poder escoger el aval. Entonces, hace dos años, el jefe de los obrítulos humanísticos, José, nos comenta que la ordenanza que hay no es efectiva y él nos trae una ordenanza, que la miramos, la estudiamos y nos parece correcta. Entonces, esta lo que propone es, en el momento, las obras avalarán cada obra, tendrá su aval correspondiente por sus metros que haga, o sea, cada obra no serán avales en la caos, que al final no avalaban ninguna obra ni entregaban ninguna obra. Esta sí que determinaba el tipo de obra que era, dónde se hacía y se ponía una cantidad, lo que pasa es que no se cayó en ese momento, por esto viene la modificación, en que hay muchos tipos de vías, cada día es diferente y aquí se ponía 100 euros y dos años. Claro, 100 euros por metro lineal y dos años, pues alguien que vaya a tener un camino rural, una cancha para llevar el agua a otra partela, pues vale 10 veces más o 20 veces más el aval que tiene que poner que en realidad lo que vale la obra y el daño que puede afectar. Entonces, la modificación que se propone aquí es, vale, que cada uno que vaya a hacer una obra traiga un proyecto o una memoria y que diga el coste de la obra y con ese coste de la obra se comprobará que esa obra sí que está ajustada a derecho, o sea, no es lo mismo que en un camino de tierra que la representación puede costar 25 euros y luego el final del tapado de esa ranza puede costar 4 euros y entonces lo que se hará es pedir un aval, o si ese camino no queda bien, de 4 euros, no es lo ideal o de 3 euros, que al año se comprobará y se devolverá. Y en el caso de que sea en una vía pública o que sea en un parque, será un precio diferente, en el caso de que sea en una calle asfaltada será un precio diferente y en el caso de que sea en una calle alocinada será un precio diferente. Los servicios humanísticos tendrán que en cada caso comprobar el proyecto, la memoria y con eso se pondrá el aval. El aval también era una barbaridad porque ahora antes los avales ibas al banco pedías un aval y el banco te cobraba un medio por ciento y tú no tenías ni que depositar el dinero. Bueno, pero ahora el banco lo que hace es cuando alguien pide un aval le exige que tenga el dinero allí y encima te cobra. Entonces, alguien que vaya a hacer, una empresa que vaya a hacer ese tipo de obra no es problema. El problema es un cuarticular que tenga que dar una canja y que tenga que dejar un aval de 1500 euros porque la canja así lo requiere y lo tenga que dejar durante dos años. Pues se reduce el plazo. A menos tiempo consideraremos y ahora hay que hacer un ejercicio los servicios humanísticos de que está bien realizada la obra para devolverle contra más rápidamente posible el aval para que esa persona no tenga que tener un dinero ahí paralizado durante varios años. Y en eso consiste la modificación. La primera y la segunda. Y que no se trata de ninguna cosa que se haya hecho para mí. Ha sido todo propuesto por los servicios urbanísticos porque no se estaba funcionando adecuadamente. Y que tenemos que reconocer también que en la mayoría de los casos y hasta ahora, aunque nos cuesta, pues todas las canjas que se han hecho mal cuesta mucho pero lo están preparando las empresas. Pero sí que se están preparando. Todavía hay varias en el mercado, en la calle Quevedo, pues que son acelerantes que se ha ido el asfalto y las tienen que reparar. Y también las tienen que reparar pero todavía no las han preparado. Gracias. Pasamos a votar. Votos a favor. Atención. 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 Por parte de la chesteraria comunicativa, se realiza a través de la colocación de los inmuebles, voy a decir como son conocidos uno es el tono de la cosita esta el otro es el súper tanto situado en la cabaza como situado en el sol son cuatro picas registradas en concreto la de 2127 227, 226 y 7198 la donación tiene una condición que es el pago de los impuestos de notarías y de registro los cuales se han calculado en 440 euros los de registro 40 euros los del registro y 1.320 euros los gastos de notarías un total de 266 así como asumir los gastos de que han tenido dichos inmuebles de 6.423 euros durante el tiempo que la Ayuntamiento ya que tenía la donación nos ha estado ocupando para el hecho de los servicios que ha tenido allí entonces en el informe de la Secretaría se hace constar que el valor de los bienes donados de por lo que la orden técnica es el valor de la cliente asciende a 6668.000 euros y la condición de la donación a 8.100 euros en consecuencia representando esta 1,271% sobre el valor de los bienes estima la Secretaría que suscribe que pueda quizás la misma si la aprobación o si no o si no el tema fue estudiado en la sala la Comisión de Urbanismo del día 23 de mayo de 2013 asunto número 3 fue estudiado el expediente por secretario de todos el Partido Popular lo que comprobó la mente y el Partido Supreste de la Comisión también fue informado a la palabra ¿Cuál es la palabra ¿Quién Ramírez? ¿Quién Ramírez? Nada de decir que bueno no es un placer de la población de los bienes que no se corren que hay un placer con patrimonio con cuatro nuevos edificios con cuatro nuevos edificios para que parezca muy importante y más con el social casi sin ninguna carga yo creo que lo importante ahora es este patrimonio que va a suceder yo lo que creo es que debemos de tener mucho cuidado que no sean detenidores y que no sean patrimonios que a veces se va a ir a la historia más y que pensemos que uso social llevamos a la misma eso sería cuestión de que en determinado un entero o un ángel pensemos realmente que vamos a hacer porque todos sabemos que las cosas que hemos de cuidar van a hacer para deteriorarnos y solucionar a la historia ya que tenemos una obra que hay que ir ahí que estamos claramente a favor que vaya a hacer un uso social que se le va a dar y no dejar que se le va a dar gracias pues nada efectivamente votaremos votaremos un favor porque este es un patrimonio que antes era de la nueva legisladora que desaparece en su día el patrimonio por cuestiones legales tenía que pasar a otra cooperativa en este caso se después de un primer acuerdo se llegó a un segundo acuerdo que era que la cooperativa de Heches que se adjudicaba todos los inmuebles propiedad de la misma y cedía al Ayuntamiento de Habitar y en este caso han sido el horno de la asumida a la iglesia a mara izquierda y mi súper y la parte de atrás son realmente tres edificios son cuatro o cinco registrales que tienen una valoración de 567 mil euros y pues bueno patrimonio que recibe este Ayuntamiento que realmente ya lo venía usando desde hace muchos años lo están usando asociaciones entonces pues sí que aunque ahora hay que mantener y eso sí tiene que tener un gasto pero bueno lo primero dar las gracias a las juntas de la cooperativa de super y la cooperativa calificadora por el gesto que tuvieron desde el primer momento en que todo su patrimonio pasase a ser propiedad de este Ayuntamiento desde el primer momento cuando dejaron de existir de tener vida como se dice ellos pretendieron en todo momento quedárselo todo al Ayuntamiento de Cheste como no podía ser de esa forma porque una cooperativa cuando se extingue lo tiene que absorber un conjunto de cooperativas un conjunto de cooperativas lo que se intentó es que las cooperativas que había aquí en Cheste pues que lo aceptasen lo recogiesen y luego lo donasen al Ayuntamiento por un precio más económico en principio se pensó en la caja rural de Cheste y en la Cheste agraria en la industria de las cooperativas la caja rural tuvo problemas para aceptarlo en la industria de España no se lo permitió y al final la Cheste agraria es la que lo tuvo que asumir primero se escrituró dos cosas que eran de la cooperativa de super y luego dos años posterior las de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa en total había cuatro inmuebles que eran exactamente el segundo piso de la mutua de la calle Chiva la parificadora de la calle Jesús luego donde estaba mi super en Plaza del Castillo el bajo de mi super de la Plaza del Castillo que era lugarico viejo y una nave que hay justo enfrente de la Casa de la Cultura que es donde ha estado estos años la Peña la Peña Cabrita se llega a un acuerdo con la Cheste agraria de repartirse las cosas porque la Cheste agraria lo asume todo y llegamos a un convenio entre las dos entidades junto con las juntas de las entidades anteriores de la Misucre y de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa en que se quedase una parte la Cheste agraria y otra parte la asumiese también la Cheste agraria pero luego no la cediese al Ayuntamiento se llega al final un acuerdo de que los gastos creo más justo que había los gastos tenía de pagar los gastos que costara de la Hacienda y de las escrituras y por fin llega este momento después de cuatro años y estos iguales van a ser parte de la Hacienda y por tanto la verdad gracias a estas dos entidades que desde el primer momento han querido que el Ayuntamiento de la Hacienda fuera el beneficio de todos por favor por favor no le votamos por favor El número 6, aceptación de la sesión de la red de colectores de la organización del polígono de Cuscar Castilla. El número 6, aceptación de la sesión de la red de colectores de la organización del polígono de Cuscar Castilla. El número 6, aceptación de la sesión de la red de colectores de la organización del polígono de Cuscar Castilla. El número 6, aceptación de la sesión de la red de colectores de la organización del polígono de Cuscar Castilla. El número 6, aceptación de la red de colectores de la organización del polígono de Cuscar Castilla. El número 6, aceptación de la organización del polígono de Cuscar Castilla. La red de colectores de 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 la organización del polígono de Cuscar Castilla. Esta sesión sería complementaria a la que se protocolizó en fecha 25 de febrero del 91, o sea que en el año 91, esta asociación cedió todos los diales, todas las calles, al ayuntamiento. Desde entonces hasta ahora, esta asociación de usuarios, ellos han negociado, han llevado el control, bueno, control o el descontrol, de los colectores y de la deputadora, porque no funciona. La deputadora es no tenida por ella y la red de colectores de la red de colectores de la red de colectores de la organización del polígono de Cuscar Castilla. En la que explica claramente cómo ninguna de estas cuatro de curadoras, ninguna de las cuatro, y ya lo puede ver, ya yo esto, tengo materno alimentado, ninguna de las cuatro de curadoras cumple con los requisitos que sirve la legislación de Cuscar Castilla. Es más, es más, las cuatro de curadoras de Cuscar Castilla, las cuatro, donde se pongan, bueno, vierten, perdón, el barranco del bollo, el barranco de Giba, que está de equilibrar toda la zona sensible, porque es una zona que vierte en la luchera de Valencia. Como son, vierten las zonas sensibles, están incluidas en el procedimiento sancionador de la Unión Europea 2002-20123. Y tienen un plazo para cumplir con los parámetros exigidos por la Unión Europea Europea hasta el 2013, hasta este mismo año. Ninguna de ellas cumple con los parámetros, ninguna. Concretamente, la de Chester, la que ahora tenemos aquí, dice que, dado al obsoleto tipo de tratamiento que presenta, como dice el informe, lo digo yo, insisto, esta depuradora se ve claramente aceptada por la recepción de cualquier tipo de vertido, aunque no sea altamente contaminante. Dice, o sea, que no depura casi nada. Y continúa el informe. No dispone de la capacidad suficiente para cumplir habitualmente con los parámetros de vertido, presentando incumplimientos puntuales en concentraciones de negro, que es demanda biológica no se llama, nitrófeno total y sólidos en suspensión. Y dice el informe, repito, el informe de la Consejería de Agricultura, que la edad del concepto educativo, la de Cicleto Cromo y la del Colegio de Nostra de Castilla, no dispone de sistema de implementación de nutrientes que permita el vertido a zonas sensibles. Yo me pregunto cómo es que desde el 1991 que lleva funcionando esto, no se ha obligado a los propietarios a instalar una depuradora en comunicación. Es la primera pregunta. Cuando algunas personas hacen un proyecto, deben tener una depuradora en comunicación. Si se me va a responder que al principio no era, la pregunta es por qué se permitió instalar ahí empresas que no podían hacer lo que la depuradora no podía educar. ¿Y por qué llevamos 20 años aguantando unos vertidos en los impuestos? Yo no lo puedo entender, es verdad lo puedo entender. Ahora se nos dice que los tienen los colectores de la ley y presentan un informe técnico que se titula certificado de idoneal de la red de saneamiento. Y este certificado lo hace la asociación de propietarios, se lo pide que lo haga un técnico. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es solicitar un informe a un técnico que no le tenga esa asociación. Igual que he visto en un técnico que lo ha pedido para la depuradora. No se nos comentó pero lo he visto. He visto que he tenido un informe impresupuestado mediante una resolución, un informe a ver que y lo que me preocupa de todo es que va a hacer este ayuntamiento con cuatro depuradoras que no funcionan y además con el proyecto de la macro depuradora completamente paralizado. Y es una preocupación que yo creo que debe afectar a todos los estudios y también a toda la población. Porque en este momento tenemos exactamente cuatro depuradoras que no funcionan. Y algunas opciones nos tendrán que dará esto a todos. Porque es una situación que yo creo que es, vamos, gravísima, gravísima. Entiendo que hemos de exigir. A exigir es que es fundamental. Lo que yo no sé es por qué en 20 años no lo hemos exigido. Que todos los empresarios cumplan con las condiciones de partida y toda la ciudad de mi igual. Y que hay que mejorar las estructuras. Que no podemos ir con cuatro depuradoras que no depuran lo que es necesario. Y ahora una más. Por lo tanto, yo en eso me voy a esperar. Porque entiendo clarísimamente que estas orquestas no se ha de valorar como sea. Y lo que nos gustaría es que iniciésemos un proceso para hablar loco. Si tenemos que colaborar todos colaborados, tenemos que tener una petición la tenemos. Si tenemos que ponernos delante de la consellería con nosotros nos ponemos. Pero no puede ser que tenemos cuatro depuradoras que no funcionan. Tenería y ahora está más. Y además la asociación de partida y los fallos de la consellería. Eso me parece increíble. Me gustaría también, lo voy a pedir, saber cuántas multas sean justas de asociación por verter mal. Esto lo pediré para que trabajéis y cumplir los clientes por lo que podéis. Porque claro, es que es increíble. Bueno, nosotros distinguimos el tema. Hoy lo que aquí se vota es la cesión por parte de la Junta de Usuarios del Polígono Castilla de las infraestructuras de los colectores de los desaules. Que hay un informe técnico y parece que hay una memoria que no se nos entregó en la Comisión Informativa porque no la tenía entre los servicios urbanísticos en ese momento. Pero él mantenía que estaban en condiciones. Y ya quisiera él que los desagüentes se pusiesen en algunas condiciones de los colectores de la Junta de Usuarios del Polígono Castilla que le constaban de que sí que lo estaban en buenas condiciones. Nosotros votaremos un favor porque lo que en este punto vamos a votar es la cesión de la infraestructura no de la legisladora. Aunque esto es una cesión emendada, no es tan bonita como la que hemos votado en el punto anterior. Porque esto se hace para poder el ayuntamiento, una vez recepcionado, porque este polígono es del año 71, han pasado gobiernos por este ayuntamiento, pero este gobierno ya volía hasta seis años. Ya era hora de que se hubiese acometido que el polígono Castilla cumpla en todo con el agua, con la depuradora, con los desagües, con la luz y haber recepcionado con dos obligaciones. En este ayuntamiento todos los temas que son municipales, no son particulares. Claro, tienen una depuradora que funciona fatal, nadie sabe quién es el que viene el que mal a esta depuradora y el problema es que este año 2013 se tienen que normalizar todas las reguladoras del Cheste. Y en Cheste desde muchos años venimos denunciando lo mal que las empresas que curan las agujas. Solamente hay que pasar por el río para ver las aguas delas que hay que pasar. Solamente los olores que hay en ciertas épocas y en ciertas horas. Yo creo que desde el principio de la legislatura lo vengo publicando, no se ha avanzado en nada. De hecho, casualmente, en documentación que yo pido, encuentro un escrito de la confederación, pero aquí quien controla los vertidos... ¿Hay alguna pregunta abierta? Aparte de esta depuradora, prácticamente, como María Andrés ha dicho y ha leído un informe que tuvimos acceso el año pasado, aquí había un proyecto, una mando de depuradora que tenía que hacer la empresa EPSAT. Todos sabemos que la empresa EPSAT, por gente que ha metido la mano en el cajón, pues se ha quedado sin fondo y prácticamente todas las infraestructuras que tenía que hacer se han quedado sin hacer. Aquí el proyecto era una macro depuradora que recopiera las aguas de Cheste, de los polígonos de Cheste, de Chiva, de los polígonos de Chiva, del Instituto y tal. Y en esta macro depuradora se depurarían adecuadamente las aguas, se venderían luego y había otra inversión de 3 millones de euros en el que esa agua se recogería y se iba para los regalos. Esto era un proyecto muy bonito que ha quedado en aguas de Boca. Llegamos en 2013 y efectivamente todos los que vertemos al barranco Chiva y a su vez este barranco abierto a la recupera, a la recupera tienen que ser las aguas perfectamente, tienen que estar perfectamente depuradas. Y el plato finaliza este año. Pero una carta así a la que he tenido acceso a la Federación Hidrocrática del PUCAR recomienda, exige al Ayuntamiento que el polideportivo de Cheste vierta adecuadamente sus aguas. Si inicien las obras para que los desagradores del polideportivo, que todos sabemos que venían a una media, yo me preocupa que estas obras se han acogecido, por poner un ejemplo, de algo que es sociedad municipal, que es el polideportivo. Y bueno, por no extenderlo por la gente, Cheste tiene un grave problema con la depuración de las aguas, un grave problema, porque la macro depuradora que costaba 22 millones de euros en total y 19 la depuradora, y 3 para la producción de agua, que se ha sido un proyecto magnífico, porque además se utilizaba casi toda el agua para riego, que se solucionó también el problema de los regantes, eso ha quedado en nada. Y ahora Cheste, el Ayuntamiento de Cheste, que es responsable, al igual que es responsable del agua potable, del mercado y los servicios que son obligación gestionados por el Ayuntamiento, es obligación de este Ayuntamiento depurar adecuadamente las aguas y hacer cumplir a las empresas del centro municipal que cumplan adecuadamente. Y esto, por lo que yo he oído comisiones y el Monterio, no se hace. No obstante, como de aquí hablamos de la cesión de los colectores para trasfas o previo, para luego acceder a la alimentación y a la lectura donar, nuestro grupo potablemente. Gracias, señor Alcález. Como el punto se trata de la cesión de la red de colectores, quiero explicar que desde principios de los opcionales de los recetas, que se inicia el polígono, el polígono que ha totalmente acabado, se deja de recepcionar por parte del Ayuntamiento lo que era la red de colectores, la alumbrado y lo que era la declaradora, y se ha querido, ya no en este Ayuntamiento, que lleva cuatro años de intentar solucionar todo el problema, los anterior Ayuntamientos también han intentado solucionar, lo que pasa es que el polígono Castilla, hasta que no se ha dado cuenta del sobrecoste y de las multas y de todo lo que estaba recibiendo, pues no ha tenido la prioridad de entregarle esas necesidades al Ayuntamiento del sistema. El ayuntamiento, el polígono Castilla ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, en intentar controlar a las empresas que están vertiendo mal, porque la declaradora sí funcionaría si todas las empresas vertieran en los valores permitidos que admite la declaradora. O sea, la declaradora está creada para admitir un tipo de valores de agua y hay empresas que no lo sirven. Después de haber tenido numerosas reuniones tanto con la asociación del polígono como por parte de Complegación, se ha llegado a un intento en que, como paso previo ante la declaración de la declaradora, porque aún le faltaban unas cosas que arreglar, para reaccionar a las piezas y entregarse al Ayuntamiento, para poder, a esas empresas que no están haciendo mal, porque esas empresas están saliendo de rositas, porque están en un vacío legal, la asociación no es capaz de poder multarles porque no tienen potestad, el Ayuntamiento no puede multarles porque no tiene la, como si fuera borracha de nada, la alcantarillado, y en este caso lo que se trata es de si vierten a una red de colectores municipal sin condiciones, o sea, un agua que está mal, se les sacaran muestras y se les puede depreciar. Y entonces el agua de la declaradora tiene que llegar a las condiciones de la declaradora, todas las declaradoras que tenemos en este término municipal, yo no soy defensor de las declaradoras ninguna, pero quiero decir que lo que ha dicho María Esteres y lo que ha dicho Carmen es excesivo. No es que la declaradora no funcione mal, la declaradora funciona perfectamente. Lo que pasa es que se han cambiado los valores y la declaradora de Chester no admite o no destruye lo que son los valores altos de nitrógeno. Los valores altos de nitrógeno vienen mayormente por los quilosofatos, vienen por los detergentes cruzados y por las, como si dijésemos para decirlo en palabras, por lo que nosotros, por lo que nosotros hacemos en el barrio, ¿vale? Eso crea unos valores de nitrógeno más altos, entonces, entonces, ese tema, la declaradora de Chester ni ninguna declaradora del término está capacitado para quitarlo, se tiene que hacer un terciario para eliminar ese tipo de cosas, la declaradora no funciona mal, lo que pasa es que no puede quitar el exceso de nitrógeno ni el exceso de fósforo que llevan nuestros vertidos. Estas declaradoras, hasta que esta, hasta que el barranco del pollo, la racona sensible, admitean ese tipo de, o sea, el río, hace 10 o 12 años, resulta que no pasaba nada y al fin día ese tipo de nitrógeno, sale, cambia la ley, la declaradora responda del corriente con la atmósfera y entonces, baja los valores de nitrógeno. Las recoradoras nuestras no son las más técnicas de esto, por eso, hace 6 años, se plantea que una recoradora por parte de EFSA, de la actividad de saneamiento, en un punto para hacer una recoradora que pueda quitar el bajo calor de alto de nitrógeno que tiene. Que esos valores de alto de nitrógeno no matan ninguna fauna, sino que hacen que se reproduzca más rápido. O sea, es como un abono que se desecha. Quiero también decir que la declaradora ha hecho este ya desde el verano pasado y actualmente se está recogiendo toda el agua, el agua es perfecta para recar, el agua es perfecta para recar, los valores de los que llevan no son excesivos para el riesgo sino que son definitivos, que todavía se tiene que aportar más nitrógeno y más costos no los abonados para llevarse bastante porque no habría que aportar, pero cuando se haga el tercero completamente esos valores de nitrógeno se habrán quitado y esta depuradora todavía está en un plan macro que tiene la acusación hidráulica de azúcar, sigue el proyecto en marcha, en este momento está paralizado pero se tiene que hacer porque si no se hace esa depuradora grande no se podrán quitar los valores excesivos que tiene el nitrógeno y el esforzo. lo que se trata el punto en este caso no tiene nada que ver con esto es la acusación y la acusación de los colectores hay un informe por un técnico que dice que los colectores están en referencia a las condiciones revisado por nuestro técnico que dice que esos colectores han revisado el informe y están en condiciones y se van a reaccionar parcialmente todos los colectores para poder a las empresas que están haciéndolo mal desde este ayuntamiento y por este punto primero insisto en que el certificado está el técnico de la empresa y que deberíais tener un certificado por aquí periculico el certificado dice aquí primero que las redes se habían abierto se encuentran totalmente circundadas y el funcionamiento dice dos que salvo vicios ocultos la infraestructura presenta suficientes condiciones ni siquiera buenas dicen que salvo vicios ocultos la infraestructura presenta suficientes condiciones para su colectivo funcionamiento comento que ha sido esto porque lo bueno revisa el técnico municipal y el técnico municipal lo revisa que manda si manda a alguien que inscripione si no manda a alguien inscripciones y además yo aquí no tengo ningún parametro ni medio porque la memoria no tiene nada que ver con el trabajo técnico la memoria simplemente lo que te muestra es el mapa de donde están todos los colectores pero no hay ningún informe que diga que es para la batu de esos colectores además sabemos que las empresas se están perdiendo mal y sabemos que el concepto que se monta dentro de los colectores ahí se monta un concepto que nadie sabe los productos únicos que hay ese y cómo afecta eso a los propios colectores a poco por favor yo esto esto es todo el uso para eso soy licenciado primero la cuestión es esa me parece bueno un acto de fe como tantos veces el segundo la segunda yo creo bueno que os debe tener cursillos para actuar con el pero cursillos igual que el señor Garce en 6 de Peña en que recortando su lección de seguir a la escuela pública la va a mejorar y cree que hay algún idiota por ahí que se lo crea pues tú me dices a mí que no funciona mal pero resulta que no hay un indanismo yo creo que por factos pero mal no funcionan o sea esto es algo alucinante ¿vale? funciona mal porque una cosa funciona bien cuando depura todo lo que tiene que depurar y si no depura todo lo que tiene que depurar no funciona bien pero además no funciona bien porque lo dice lo dice la propia comunidad económica europea cuando lo incluye en un procedimiento sancionado desde 2002 y no es día antes de ayer no 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 desde 2002 están implementas en el procedimiento sancionado y lo dice claramente aquí la edad de Chester es una depuradora de tratamiento biológico europeo de tipo 5 construida en el 97 en el 97 y dice la principal problemática de esa depuradora consiste en el obsoleto ¿sabes lo que significa lo que el obsoleto ¿verdad? no es que no funciona está obsoleta y lo dice aquí no lo digo yo no digas esto María Ángeles dice no María Ángeles lo dice la consellería la consellería la secretaria de la delegación del consejo de Valencia María José Bayardi Torres dice que esa depuradora está obsoleta por lo que no me diga a usted y además yo no he cruzado billetado en concreto a este consisorio en este momento es que esto viene de 20 años y digo que se tendrá que hablar en algún momento pero no digas que lo digo la verdad la verdad es que está obsoleta obsoleta no perdón obsoleta es que no sirve usted me dice ahora en la realidad de obsoleta 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 es que ya no sirve para la función que ya comentaba que iba a depurar pero bueno es igual este me da lo mismo no depura todo lo que tiene que depurar y lo sabéis no se te viene esto es que no depura todo lo que tiene que depurar es que es así y ahora vamos a coger otra que tampoco funciona pero sobre todo no sobre todo es que no se lleve bien ahora que no es sobre el estudio de alguna manera y los códigos que van a hacer esto en condiciones este papelito tiene que estar en condiciones por favor por favor no ya he dicho todo lo que tenía que hacer insisto que queremos que chau por final para que no se lleve no se lleve a favor a las funciones Gracias. Entonces, pasamos al punto número ocho. El punto número ocho es el reconocimiento de partidos de la gente. Gracias. Gracias. A una cuerda que se llega con... El primero son una serie de facturas que forzan... ...y el segundo fue... ...en base a un convenio ya antiguo del Ayuntamiento... ...y por una organización mayor. Sube 158.088,69 euros. Con consecuencia del reconocimiento de partidos de 2012. Y como consecuencia de la factura... ...1.084-2013 de la empresa ECAE2. Sociedad, Unicada y Personal. Vale. Un momentito. Esto se incluyó en la comisión de Hacienda del día 26 de mayo de 2013. Ajito número 2. Fue informado probablemente por el expediente publicado por la Fiscalía Federal. Gracias. 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 Bueno, no se ha quedado claro, pero lo que vamos a aprobar ahora son dos reconocimientos en la judicia de crédito. La ley dice que el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa no lo hubiese sido en la que correspondía es competencia del pleno de la preparación. El reconocimiento de la judicia de crédito significa que lo que ahora vamos a aprobar son facturas cuyo gasto se ha realizado en otros ejercicios y que para que puedan ser pagados con cargo al presupuesto de este año tiene que ser el pleno de la judicia. Yo interpreto, no ha sido la interventora, que todas estas facturas, coloquialmente, se les llaman facturas en los cajones. Entiendo que no es así. Todas hay facturas que por algún motivo, sucesivamente, el trabajo se ha realizado en diciembre, la factura se recasa y se presenta en enero o febrero de este año. Pero que aparezcan facturas del año 2008-2017, pues son por otras facturas. En muchos casos, lo hemos comprobado en otras legislaturas, son facturas que se dejan ahí, se le dice al proveedor, no me la presentes, presentamela al año que viene y así que la pago más tarde y además maquillo el déficit del ejercicio en cuestión. Bien, nosotros, como entendemos que si se dejan a pleno es la forma de legalizar estos pagos y como entendemos que estas facturas son facturas legales que, aunque el gasto o el servicio se realizó en otros ejercicios, el proveedor tiene que cobrar, Ahora, nosotros votaremos a favor de los reconocimientos de la utilidad de crédito porque entendemos que el proveedor tiene que cobrar y cuanto antes, si no pasa por pleno, teóricamente no lo han de cobrar. Luego, en la práctica, sí que se pagan, si se traen a pleno, las que se traen. Esto es una práctica, al igual de este ayuntamiento y que la hemos comprobado porque vemos todas las facturas que se realizan, vemos a qué corresponde y a qué periodo son. Con lo cual, no todas se traen a reclamientos de la utilidad de crédito, pero en este caso se han traído unas, hay dos que se nos han explicado las circunstancias, son del 2008, sin embargo, le hemos detectado otras del 2011 y del 2010 que no han pasado. De todas formas, por no extendernos, son dos reconocimientos de crédito de facturas que se hacen por 108.000 y 158.000 euros que votaremos a favor para que se pague, haciendo la salvedad de que estamos hablando de 258.000 euros que se van a pagar de este presupuesto que, teóricamente, tendrían que estar pagadas. Con lo cual, es un dinero que se trae de este ejercicio y que hemos de cobrar con cargo al presupuesto de este ejercicio cuando son gastos atrasados. Pero, no obstante, como es la forma de legalizar estas facturas y de que se aproximamos, con trabajo realizado, por no extenderme más en explicar qué típica facturación y qué historia, votaremos en el año. Para que se pueda continuar, gracias, en la tarde, nos vamos a preguntar, por favor, no hay nada que esconder, son facturas de año pasado, en unos casos, ni en otros de otros ejercicios, más atrasadas que han llegado. Y no hay nada que esconder, pero no hay nada que esconder. Gracias. 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 Vamos a ver. Sabemos que estamos ahora mismo en proceso de alegraciones a la repartelación del PAI. Sabemos que es un clamor de los vecinos que yo hoy no sabía que pensaba venir y veo que han venido que me han preguntado sobre este tema, yo también lo llevaba para preguntar. Es un clamor de todos los vecinos de Chespe que tienen propiedades en este PAI que el PAI se paraliza. Es también sabido, es también sabido que ahora mismo tenemos el PAI fin online que no se vende en parcelas en las empresas y que está paralizado. Tenemos el PAI circuito que el propio Ayuntamiento ha pedido al administrador concursal que se paralice durante dos años la construcción del PAI. Y ahora mismo estamos impulsando o permitiendo que siga adelante el PAI la firma. Cuando además yo que he tenido acceso a toda la documentación, hoy no la he traído porque pensaba hacer una pregunta breve, pero he traído la acuerdo que se firmó en su día con este PAI. Era un requisito que se le pedía a, vamos, para toda la aprobación del PAI, que pudiese que la Confederación y la Organización de la República del Fúcar pudiese discutir. Yo he tenido acceso a la reunión de la Comisión Territorial de Humanismo que aprobó el PAI, donde hay un voto negativo por parte de los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y del AFA en aquel momento, que hacía un voto negativo, además motivado perfectamente, recogiendo que la propuesta que había hecho un voto negativo de que agua disponía este PAI. El agente humanizador decía que el agua para este PAI vendría del pozo de un pozo del Corrículo Castilla. Pozo que no está registrado y que tengo entendido de que hoy no produce agua. De la propia decuradora del PAI, la Fieja, que efectivamente no está todavía construida, y de la Sociedad de Regantes. O sea, el propio agente urbanizador se ha hecho socio, como no puede hacer, porque tenía propiedades de la Sociedad de Regantes y, en base a eso, alegaba que la Sociedad de Regantes le había hecho excesión del agua. Excesión que no se puede hacer con la Sociedad de Regantes. Supongo, no con todos los trámites, tendrá que pasar con la Asamblea, se tendrá que aprobar, pero además hay que hacer un cambio del uso del agua, de agrícola, de agrícola. Todos esos trámites no están hechos. El polígono de la CERTA no tiene previsión de agua. Confederación de la CERTA no da informe positivo. Y esta semana en prensa han salido varios polígonos que han acabado. Exactamente hay 163 PAI que han acabado en los tribunales y 69 han acabado en el Supremo por no cumplir el requisito del voto favorable de la CERTA. Es un tema muy importante, porque ¿qué les va a pasar a los ayuntamientos que están en esta situación? Porque tienen un payado que posiblemente han empezado a desarrollarlo, que la Confederación nunca ha dado el requisito bueno, porque entiende que no tienen disponibilidad de agua, que o bien la integración de gobierno en su momento o bien los propietarios han reclutido este PAI y que luego llega al Superior de Justicia o al Supremo y se anula. ¿Qué le pasa al ayuntamiento lo que ocurre es? Porque tiene un PAI anulado y todos los rasgos que ha ocasionado todo este proceso, más las reclamaciones de los propietarios, lo tendrá que pagar al ayuntamiento. Esto es una situación, es un informe que el Consejo ha dado, que peticiona una pregunta parlamentaria y se sabe que hay 163 PAIs que han acabado los tribunales. Hay sentencias ya, muchas, que anulan el PAI porque la Confederación y el Deputado de la República no ha dado el uso. Entonces, aquí hay un problema y yo me he leído toda la documentación y efectivamente no existe ese informe de Confederación. Es un PAI que nace, aparte de otros muchos defectos, pero incumple uno que es básico y que así lo entienden los tribunales de justicia. Es básico que el PAI tenga informe favorable de la compañía de la CEM. El PAI, como sabemos, no lo tiene, yo, la verdad es que he venido hoy, tendría que haber hecho una guiera de nuestra mañana, no he podido y me iban a decir que si los dos países que tienen CHESO, que es el PAI, 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 que es el PAI y la CEM. No lo sé. Lo reducto a un tipo de convenio de los empresarios que se hará. Sí, ahora mismo está en un pleito con delegación de gobierno con los empresarios. No está reputido por delegación de gobierno, pero sí está reputido por los propietarios. Con lo cual podemos llegar a este punto, a que los propietarios, que se han estudiado bien toda la recomendación de este país, aleguen, porque además existe un informe negativo que explica perfectamente las razones por las que no se da esa... Pero claro, ¿qué ocurre con estos países? La Consejería de Territorio, pues como hemos vivido esta etapa, este boom inmobiliario donde agrobaron el país, era todo ingresos. Y de allí hemos, mi partido también ha entrado en este juego, en los que nos ha convertido un poco, ni más o menos. O sea, el circuito se vuelva por el Partido Comunal y el país administrativo se inicia gobernando el Partido Socialista. Gracias. ¿Hay problemas con estos? Añade en el de la PESA. De todas formas, una cosa queda bien clara. En una legislatura se diga que en un país se acaban, en otra gobernando otros. Es un defecto de todo. Pero hoy estamos en el momento económico en el que estamos. Hace cinco años, seis años, siete, cuando se iniciaron estos países, hicieron una junta de defensa. Gracias a algunos países se han vendido terrenos a 8 millones de la negada, cosa que eso es especulación, cubitura, han entrado 8 millones. Es que… Mi pregunta es, ¿piensa este ayuntamiento seguir con el FAI, la CEJA, sin el informe favorable de la Confederación? Gracias. 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 Gracias.